Saludos amigos guitarristas del youtube, su amigo Cristian Quintana una vez más con un nuevo video tutorial, esta vez pues estamos con la Gibson, el modelo LPJ, es un modelo pues de verdad muy especial, vamos a ver por qué y vamos a ver cómo se realiza su calibración, en este caso su calibración profesional y pues bueno vamos a empezar sacando todas las partículas de polvo, a mí me gusta hacer muchísimo la limpieza con el aire comprimido a través de un compresor especial, ya pues que de verdad, de verdad, eso de utilizar brochas es como que ya no se utiliza, he cambiado yo de técnicas y más que nada pues es importantísimo siempre tratar de no rayar la guitarra, su lacado, en este caso las maderas cuando son finas, entonces preferiblemente hacerlo con lo que es el aire comprimido, y pues bueno estamos acá retirando todo lo que son las piezas, las cuerdas y obviamente las partes de los accesorios del puente. Es muy importante sacar el puente, ya que ustedes van a hacer una limpieza profunda con el puente afuera y no con el puente, en este caso el puente fijo ahí instalado, hay mucha gente que lo realiza, a veces la calibración, yo veo justamente en las casas musicales que hacen así, no desinstalan los puentes sino que ahí mismo instalan cuerdas y calibran, la verdad eso no es muy aconsejable, en este caso estamos aquí retirando lo que son las tapas de los pickups, justamente este modelo es especial por esto, ya que trae unas unas tapitas que son de un plástico especial, podría ser una mezcla de plástico con lo que es de carbono, así que esto da como un muting especial a los pickups, y pues bueno estamos retirando para hacer la limpieza justamente de sacar todas las partículas de polvo en este caso, a través del compresor de aire comprimido. La parte más importante, el mantenimiento del alma, el mantenimiento en este caso de la barra interna que tiene el mástil, de verdad pues esto es algo muy 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 que les digo muy delicado, hay que saberlo hacer. Mi técnica, yo no sé si a ustedes les convenga hacerlo, háganlo con mucho cuidado, pero mi técnica es primero desajustar absolutamente todo, en este caso sería el tornillo especial, el perno especial, déjalo en cero para que pueda reposar el alma en este caso, hay mucho mucha controversia acerca de esto ya que hay mucha gente que le gusta hacer muchísimo muchísimo, de pronto hacerlo muy violentamente, en cambio a mí no, perdón ajustamos los clavijeros, aquí estamos haciendo el mantenimiento de lo que es el bridge, o sea el puente, con un aceite especial, que en este caso es un aceite multiuso, vamos a mencionar la marca, pero tratarlo de hacer con un cepillo fin, en este caso de cerdas de nylon, utilizo uno de pila de dientes de bebé, ya se me queda muy bien para limpiar todas las partes metálicas. Obviamente cuando las piezas están corregidas, están oxidadas, pues hay que darles su tratamiento respectivo y ya haremos un, en este caso un video tutorial acerca de esto, en este caso como no tenemos tanta, tanta corrosión, tanto óxido, pues lo que vamos a hacer es únicamente limpiar con un poquito de aceite multiusos, pues un pañito y sacar toda, toda la suciedad pues que tiene nuestro, nuestro puente en este caso, vamos a hacer una, un pulido de trastes en este caso, que es lo más importante, porque una vez los trastes pulidos podemos ver que si es que hay que rectificarlos, nosotros debemos rectificar, la verdad que justamente el metal, con el mantenimiento que se les da cada vez que uno calibra, pues o se daña o se corrige, hablo acerca de la calibración, porque también la temperatura del, de lo que es la, el ambiente también a veces hace, hace, hace pues su factor de daño, entonces hay que dar mucho cuidado con eso, porque de eso depende muchísimo el tacto que nosotros le vamos a dar a nuestra guitarra. Acá estamos haciendo yo una limpieza, lo que ustedes vieron que acabo de yo poner, pues es un, es un preparado especial, a base de vinagre con otros, otros secretitos de grutería, que pues esto hace que saquemos absolutamente toda la suciedad, que está impregnada pues en nuestro, en la madera, pues en este caso, la madera que tenemos aquí, que es un rosewood muy fino, estamos retirando absolutamente todo lo, la suciedad. Acá vamos a hacer una segunda limpieza con un nuevo producto, es un producto en este caso a base de limón y champú, es para muebles finos en este caso, vamos a seguir sacando más y le dejamos ahí un poquito de tiempo, de uno a dos minutos para que pueda absorber la madera, para que se pueda hacer la limpieza mucho mejor. Justamente esto nos va a ayudar para nosotros poder hacer el proceso de, en este caso de hidratación de la madera, hay mucha gente en cambio que no le gusta absolutamente poner nada de las maderas, o sea no les gusta poner ningún producto en las maderas, la verdad pues es muy comprensible, muy respetable, pero yo sí pienso que a la guitarra, pues toda vez de tenerla en este caso nítida, acá vamos a hidratar ya con un all english, este caso es un all english de de frambuesa, este proceso, si ustedes se dan cuenta, las maderas y están secas obviamente todo esto tiene un proceso de tiempo, esto se lo revisa más o menos en un periodo de 18 a 24 horas, no se lo hace no se lo hace en tan corto tiempo como lo hacen en las tiendas musicales, nada que ver siempre utilizando con las guimas de los dedos, es súper importante, si, dejar pues que haga el trabajo el aceite, acá vamos a revisar pues ya lo que es la parte de hacer el mantenimiento del sistema eléctrico, que eso es un tema súper importante ya que yo veo que la verdad muchos de los luthieres o técnicos, supuestos técnicos no no se saltan, no? y eso es algo muy importante porque la guitarra por algo es eléctrica porque tiene sus partes eléctricas y hay que saber mantenerlas, si? en este caso vamos a hacer la limpieza, si? seguimos nosotros en cuanto a como saca el polvo con el aire comprimido, sacamos absolutamente todas las partículas que puedan existir y que justamente estas partículas malogran con el tiempo de los componentes, entonces tenemos que hacer una limpieza súper súper completa con el aire comprimido y pues a través de nuestro multímetro vamos a comprobar las conexiones de si es que los de pronto los potenciómetros están quemados, si quise extraer un cable de soldado, no cierto? si de pronto no hay continuidad, si está fallando la tierra, pues a través del multímetro tenemos que chequear absolutamente todos estos aspectos súper fundamentales de lo que es la guitarra eléctrica en este caso y una vez pues que hayamos hecho la revisión que todo esté perfecto pues tratemos de darle una segunda limpieza y ya pues colocar lo que es el aceite multiusos en las partes donde justamente el clima pues puede corroer puede dañar los sistemas entonces con este aceite nosotros podemos darle justamente la lubricación y la limpieza para que se pueda tenga más sostenibilidad toda la parte eléctrica en este caso estamos con el selector de pickups si? esto es súper importantísimo porque este es el justamente donde tiene más movimiento no? es este pequeño digamos este pequeño dispositivo no? entonces hay que chequearlo con el multímetro para ver que está todo bien y otra vez pues poner un poquito de este aceite para que se limpie se mantenga se proteja si? y una vez que tenemos todo esto pues vamos a hacer la instalación de las de las cuerdas no sin antes mencionarles que es súper importante el calibre que ustedes utilicen en las cuerdas muchachos aquí estamos ya terminando de darle mantenimiento al dispositivo bueno acá ya 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 pasamos acá justamente más de 12 horas la guitarra pasó reposando ya estamos y ajustamos el alma y en este caso hicimos un ajuste que obviamente este ajuste ustedes lo deben hacer en base al clima que ustedes estén si? en esto ya les voy a explicar en un nuevo vídeo pero esto es algo súper importante porque la guitarra estaba en un en un justamente en un nivel cero digamos de ajuste no? entonces tenemos que ajustarle más o menos a la medida en lo que y justamente que depende mucho del tipo de cuerdas que nosotros vamos a instalar en este caso nos han pedido instalar unas cuerdas 1046 la verdad son unas cuerdas muy buenas en este caso estamos utilizando unas de cobalto de la marca Ernibor son cuerdas muy buenas pero el cobalto como que a veces tiene esa tendencia a ser un poquito corrosible no? con sobre todo con la temperatura con el clima entonces hay que tener mucho cuidado hay que siempre darles el mantenimiento del caso acá ya con las cuerdas instaladas estamos revisando tuvimos un pequeño inconveniente de trasteo justamente estos trastes y estamos chequeando con esta con esta herramienta de lutería para ver si están están bien los los trastes justamente ya nos dimos cuenta que un traste nos está fallando y lo que tenemos que hacer pues es con estas herramientas tratar de igualar no? vamos a utilizar una lija de doscientos sesenta a cuatrocientos podemos utilizar puede ser la medida de la lija es una lija de metal a base de agua con la que nosotros vamos a igualar el traste para que no tengamos justamente ese cerdeo no? ese sonido molestoso ya que pues esta es una guitarra exclusivamente para para podría decirse para blues para rock para jazz pero justamente nuestro cliente nos ha pedido una acción muy baja acá la verdad yo la octavación quisiera hacer un vídeo nuevo ya que tengo yo un método y realmente es una técnica más bien que un método en el que yo hago el proceso de el proceso de digamos de configuración del puente directamente y así me evito de de hacer la octavación porque de verdad si es que tú ya pones el el puente no? con la medida o con la calibración adecuado no necesitas para qué hacer el proceso de octavación les indicaba este este hace un momento este pequeño aparatito no? para que ustedes no lo utilicen porque no sirve para nada utilizar este tipo de afinadores miren ustedes la configuración es una configuración que de hecho en algunas guitarras clásicas gibson estoy hablando de guitarras que son mintas de los 60's ya viene con este tipo de configuración y tú no la puedes mover y justamente de eso porque los luthiers de esa los luthieros los constructores de esa época se dieron cuenta de que no es necesario estar haciendo este proceso no? entonces ese proceso es como que está volviendo otra vez y pues bueno acá ya estamos ajustando lo que es la parte de los pickups estamos chequeando justamente que la altura esté pues sea la mejor en este caso para que tenga la sonoridad consecuente siempre chequeando de que no se apeguen mucho no? más o menos la medida sería entre unos 3 y 2 milímetros dependiendo mucho ya del tipo de música que ustedes dan acá estamos hablando ya las últimas los últimos toques con aire comprimido y pues bueno ese es el proceso que realizamos acá en doctor guitar repair y les agradezco mucho por ver este vídeo si ustedes tienen alguna consulta estoy pues aquí a las órdenes recuerden que estamos acá en quito ecuador y pues acá están los teléfonos y como ustedes nos pueden localizar un saludo a su amigo chris en quintana y